Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, si lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Hola, mi nombre es Nina Landa Zaval y con esta canción que acaban de escuchar, La Gata Bajo la Lluvia, Rocio Durcal, me gané el festival de la canción del año pasado, es algo que la verdad ha sido increíble y pues les voy a contar un poquito de mi experiencia durante este festival. Yo llegué aquí a EAFID en el primer semestre y de las primeras cosas que hice fue meterme en el coro y ahí ya como que encontré la conexión con desarrollo artístico y Mauricio, el director del coro, me dijo como Nina, tienes que aplicar al festival de la canción y comencé a hacer el proceso con desarrollo artístico de hacer la aplicación y fue súper chévere sobre todo porque también después como tal el montaje, digamos que desarrollo artístico les da a ustedes como la opción de montar la canción que ustedes quieran, con banda, sobre todo si uno quiere como tener ese espacio donde como que ampliar las posibilidades de cantar pues en fundadores en el teatro y cantar con música en vivo pues digamos con banda en vivo es súper chévere, es algo que tienen que aprovechar la verdad. Entonces esta también es una invitación para que ustedes aprovechen a aplicar al festival de la canción que tiene inscripciones abiertas hasta el 25 de agosto, es una experiencia de la cual no se van a arrepentir sobre todo si quieren expandir como esa parte musical y artística que tienen dentro de ustedes, es una oportunidad que no pueden dejar pasar, si ganan podrán participar y representar a la universidad, hay grandes premios, pero sobre todo es una experiencia que llena mucho sobre todo si de pronto están en una carrera que no necesariamente es música, entonces pues aprovechen esta oportunidad, desarrollo artístico les dan todas las herramientas para que ustedes también puedan tener una experiencia 10 de 10 y cualquier duda pueden usar ese link que está disponible. ¡Gracias!